Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que los mexicanos que han dejado sus propiedades o que han sido confiscadas por haber emigrado a Estados Unidos, pueden volver a recuperarlas. Jessica Bedoya tiene más detalles. Tengo 15 años aquí que no he ido y por eso me preocupaba. Con la misión de brindar un apoyo a la protección de los derechos agrarios de los migrantes mexicanos en el extranjero, hoy el Consulado de México en Los Ángeles y la Procuraduría Agraria ofrecieron una nueva jornada de asesoría ejidatarios y comuneros migrantes. Ahora nos sentamos con ellos en lo individual, sacamos la información. Hasta 150 casos se han presentado con diversas preocupaciones, como la del señor Francisco, quien emigró hace 44 años de Zacatecas y quien vino a asesorarse, pues tiene temor de perder sus hectáreas familiares de maíz, tras fallecer su hermano que era también dueño. Pues me explicaron que se puede perder, puede llegar otra persona y posesionarse si no se está trabajando. El objetivo de esta segunda jornada agraria es orientar a los connacionales que se emigraron hacia los Estados Unidos y no pierdan sus tierras en sus estados de origen. Esos campesinos de México radicados ahora en los Estados Unidos conservan esos derechos agrarios o esos patrimonios en el campo mexicano. Por su lado, la señora Paula Alejandra tiene un terreno en Oaxaca, México, y no ha podido regresar para resolver sus trámites, pero hoy, con la ayuda que extiende su país hasta el extranjero, se va con un peso menos encima. Pues aquí traje todos los papeles que, como se dice, de propiedad de casa y otros papeles que la persona me está representando allá en México. Entonces pues ya lo buscaron ellos y dice que todo está vigente. Se anticipa que continúen estas jornadas para asistir a los connacionales. En Los Ángeles, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.